La búsqueda de sinergia, de poder combinar en un espacio distintos talentos, al final se van generando relaciones y es una manera de generar empleo, de generar autoempleo y de darle también salida, no solo como trabajadores por cuenta ajena, sino también favorecer a todas aquellas personas con talento que puedan desarrollar sus propias iniciativas y generar autoempleo. Creo que lleva ya algunos años, de alguna manera, propiciándose desde Canarias este tipo de espacios y hoy lo que queremos es reunir a todos los espacios de Coworking de Canarias para compartir esas experiencias, para poder ayudar desde las habitaciones públicas, si no por lo menos podemos ayudar activamente a molestar lo menos posible y facilitarles que se genere este tipo de espacios. Poder compartir, compartir como administración, escuchar básicamente con aquellas principales demandas, espacios de Coworking, porque al final tenemos que poner talento, estarás, en definitiva, economía y administración que vayan surgiendo, porque nosotros justamente lo iremos anotando. Y también soy el presidente de la Asociación de los Espacios de Canarias.